Bueno, como les decía, vamos a seguir con el tema. Ustedes ven en el libro que está unido lo que es el sistema nervioso y el sistema endócrino. Yo por razones didácticas les voy a dar primero lo que es el sistema nervioso y después vamos a ver el sistema endócrino. ¿Sí? Entonces ven que al comienzo, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en la unidad 4 del libro. Primero comienza con el sistema nervioso, pues sigue el sistema endócrino. Después en el siguiente tema, dice el ser humano 1, asimismo comienza el sistema nervioso, después sigue el sistema endócrino. Ahorita, como les digo, por razones didácticas voy a seguir con el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces voy a compartir pantalla, por favor. Bueno, a ver, señorita Borja, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre el sistema nervioso, dice. Ya, pero ¿qué más, señorita? Hágame un pequeño resumen. Ya le doy, pero un ratito mejor. O sea, que nos apuntes. A ver, señorita Tipantocta. Hablamos sobre el sistema nervioso y el sistema endócrino ahí mismo, porque decía que el sistema nervioso tenía algo que ver con las hormonas y era un complejo de órganos y estructuras y que son células especializadas llamadas neuronas. Y estos son receptores de los sentidos. Ya, muy bien. A ver, señor Hidalgo, ¿qué me puede decir usted? El sistema nervioso en sí tiene la función de transmitir sensores a través de estimulaciones que ocurren en nuestro cuerpo que van directamente al cerebro y produce las situaciones como, por ejemplo, el dolor y demás cosas. El sistema endócrino se refiere en sí a la regulación del organismo mediante señales químicas, como por ejemplo, las hormonas. Bueno, para hacer un pequeño resumen, hablamos, hablamos básicamente del sistema nervioso central. Bueno, mejor dicho, el sistema nervioso que se dividiría en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y que se relacionaba con el sistema endócrino. Porque cada uno de estos, ¿no es cierto?, para que se produzca la acción en el sistema endócrino, sí, necesita de estímulos. Pero, ¿cuál es la función básica del sistema endócrino o cómo funciona? Funciona a través de glándulas. Sí, esas glándulas emiten hormonas que nos ayudan a cumplir las diferentes funciones. El sistema nervioso central, les decía, estaba formado por el cerebro, ¿no es cierto?, la médula espinal. Sí, el cerebro y la médula espinal como órganos centrales. Claro que tenemos puntos de unión, el cerebelo, el bulborraquidio, en fin. El sistema nervioso periférico son todas las terminaciones nerviosas que salen de la columna vertebral y se dirigen a todas las células de nuestro organismo. Sí, básicamente eso. Les decía que aproximadamente hay unos 32 nervios espinales y, en cambio, el sistema nervioso central está regentado por 12 pares craniales que les mandé a consultar. A ver, señorita. A ver, dígame un número, señorita, sin gaña, para ser más equitativos en este sentido. 15. 15, señor Lagos. A ver, enuméreme los pares craniales, por favor. Ya, ahorita. A ver, señor, ustedes deben tener a la mano ya todo el material para trabajar. A ver, señorita Mena, déme otro número, por favor. Ya le digo, Lissi. A ver. A ver, señor Lagos. Ya, el nervio alfatorio, el nervio óptico, el nervio ocumulator, nervio toclear o palético, nervio trigémino, nervio trigémino, nervio abducente, nervio facial, nervio vestibuloclear, nervio glosofaringeo. Osofaringeo, nervio vago, nervio accesorio, nervio hipogloso. A ver, señorita Mena, dígame otro número, por favor. Ocho. 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 Espin. La consulta, por favor. Dígame los pares craniales. No, bueno. Tiene cero, señor. A ver, otro número, señor Villena, dígame otro número. El 17. Medina, Carlos. Dicen, no tengo. A ver, señor Medina, dígame otro número usted. 16. 16. Mazacón. No está, Mazacón. 17 más 5. Veamos, 22. Pérez Dilan. Ya, licenciado, son el nervio hipogloso, nervio accesorio. En orden, por favor. En orden. Nervio olfatorio, para que me aluno. Nervio óptico, nervio ocuplomotor, nervio troclear o patético. Nervio óptico, nervio ocuplosente, nervio facial, nervio vestibulo ocupear, nervio grosoparíncio, nervio vago, nervio accesorio, nervio hipogloso. Bueno. A ver, para que todos anoten, por favor. Los pares craneales son, primero, olfatorio. Segundo, motor ocular común. A ver, perdón. Segundo es el oftálmico. Segundo es el oftálmico. Nervio óptico. Nervio oftálmico. Motor ocular común. Siguiente, patético. Quinto par craneal. Nervio trigémino. Con sus ramas. Maxilar superior. Maxilar inferior. Siguiente, motor ocular externo. Siguiente, facial. Con su rama intermediaria de Grisberg. Facial. Con su rama intermediaria de Grisberg. Con doble U. R, R, I, S, B, grande, E, R, G, Grisberg. Siguiente, neumogástrico ó vago. Siguiente, hipogloso mayor. Y la que sigue es el nervio espinal. Bueno, vamos a seguir con la materia. Para que el sistema nervioso central, sí, cumpla con sus funciones, necesita de neurotransmisores. ¿Qué son estos neurotransmisores? Como dice ahí, tienen defectos, diferentes efectos en el organismo. Son sustancias que nosotros las fabricamos naturalmente, pero también les podemos suministrar a manera de fármaco. Vean, tenemos la adrenalina, la dopamina, la serotonina y la GABA. Sí, como ustedes pueden ver, la adrenalina nos ayuda, ¿no es cierto?, a activarnos a nosotros. Entonces, han de ver frente a un estímulo o frente a una acción. Bueno, ¿qué saben decir ustedes? Se me subió la adrenalina, ¿no es cierto? Han de haber oído ese término, ¿sí? Cuando están básicamente haciendo una acción o un estado de excitación. La dopamina aparece en los estados de placer. La serotonina en los ánimos y la GABA en, básicamente, en la tranquilidad. Vean, otros neurotransmisores es la noradrenalina y la glicina y el glutamato. Todas estas funciones, ¿no es cierto?, ayudan o se presentan en los diferentes estadios o estados que presentamos cada uno de nosotros. Bueno, aquí tenemos un cuadrito, por favor. Tomen una captura de pantalla, ¿sí?, de los diferentes neurotransmisores y dónde se encuentran. Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de la corteza cerebral o del cerebro, entonces ven que está formada por dos hemisferios, ¿sí? Dos hemisferios teniendo en una parte central una cisura. Esta cisura se llama cisura interhemisférica. Como les decía en las clases anteriores, el cerebro no se presenta de una forma lisa, ¿sí? Presenta unos surcos, ¿sí?, y unas elevaciones. Cada uno de estos, vean, tenemos las zonas en las cuales el cerebro está trabajando, ¿sí? En la parte anterior y en la parte posterior. Si tenemos en la parte anterior y lado izquierdo, es lógico-analítico. Parte anterior y derecho es visión y creativo. Parte posterior y derecho es emocional y relacional. Y parte posterior izquierda es organización, planación y control. Cada una de estas áreas funcionan, ¿no es cierto?, básicamente de una forma sincronizada. En esta diapositiva ustedes pueden ver qué funciones cumple el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Vean, la izquierda, la lógica, los números, los negocios, el escribir, el lenguaje, la razón, la ciencia, el análisis, el objetivo, el valor funcional y el intelecto. En cambio, en el lado derecho es la arte, la creatividad, la música, la imaginación, la perspicacia, la intuición, los sueños, la hipnosis, la telepatía, lo que es espiritual y la percepción. Todo esto trabaja el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como les decía, cada, cada, esta es una vista inferior del, del cerebro, ¿no? Vean, al ver esta vista inferior podemos ver que también aquí presenta diferentes estructuras, que no le vamos a ver en mayor intensidad, porque esas estructuras básicamente, como les decía en la clase anterior, eso se ve con mayor profundidad a nivel, siquiera necesitamos tres meses para ver todas estas estructuras. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, ¿alguna situación, algo que decir? No, nada. Sí, señor. ¿Puedo ir a regresar a la primera diapositiva? Es que se me trabó la clase. ¿Para la que les dije que está? Sí, Luis. Ya. Bueno, esto es más o menos una forma general, ¿no? Que, que les di el día de hoy. La próxima clase, ¿sí? Vamos a ver en mayor profundidad ya lo que es las neuronas, cómo está estructurado, cómo es la, básicamente, la intercomunicación que tienen cada una de estas neuronas, ¿no? Bueno, les decía, por razones de tiempo, ahorita ya estamos con 7 y 30, comenzamos un poquito tarde, por eso no avanzo con más con la materia, porque nos vamos a quedar a medias. La idea es que atiendan. Por favor, les voy a tomar la asistencia, que esto corresponde a la clase, ¿no? La asistencia anterior era a la asistencia a lo que es el minuto cívico. Vadillo. Presente. Benalcázar. Presente. Borja. Presente. Burgos. Presente. Cano. Presente. Chicaiza. Presente. Encalada. Presente. Spin. Spin. Nuestra señora Spin. Gaibor. ¿Cuál funciona el audio, Lucen? Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Jacome Nicolás. Presente. Alondra. Presente. Jiménez. Presente. Lagos. Presente. Mazacón. Medina. Presente. Mena. Presente. Menakeila. Presente. Ocaña. Ocaña. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Reynoso. Rubio. Presente. Ruiz. Presente. Singaña. Presente. Tipantocta. Presente. Villena. Presente. La señorita Ocaña mismo no está, ¿no? Bueno, señores estudiantes, el día viernes que tenemos la hora de tutoría, vamos a continuar con la materia de biología, ¿sí? Por favor, ahorita tienen que hacerme el organizador gráfico del cerebro, ¿sí? Cómo está estructurado, las partes básicas que yo le dije, ¿no? Tiene que hacer para el día viernes que le genero para que me suban la tarea, ¿no? Sí. Sobre el organizador gráfico, todo lo referente al cerebro. Bueno, señores.